Y que no se sea a la que contribuí a la gracia y soberanía de la mujer, el cordobescha. Y no se puede figurar el que aquello lo conoce cuando fuimos a comprar lengua. En el rumor de las bolsas de la calle con donas como remeros de hormigas, las mujeres pasaban y en sus pechos toallaban flores en lugar de espigas. Entre mujeres y flores pasaban los domadores por delante de nosotros, luciendo sobre los potros, los atalas, los mejores. Vaya coche, vaya tronco, donde los caballos bronco mostraban todo su frío. Iban los cocheros roncos, de tanto hablarle y de tanto hablarle alentí. Ahora tiene que ser que yo le vea un sentido. Yo creo que cuando uno se cree lo que hace, puede gustar, no gustar, pero ahí no se puede poner... Alguien está expresando lo que siente y tiene una propuesta que hacer. Como todas las propuestas, te pueden gustar lo que pueden gustar y es totalmente respetable. Pero sí, se intenta hacer con ese respeto a uno mismo, de ser lo más coherente posible. Sí que creo que el estar con personas también de perfiles diferentes ayuda mucho a conocerte en aspectos diferentes de ti misma. Y a mí eso, entonces a mí eso me encanta, de que por ejemplo, ahí casi que soy yo la que me vuelvo súper purista. Me acuerdo que me apetecía mucho grabar la minera esta, la de Santa Cruz, la de Santa Cruz del SIR. Yo hice una letra para bajar, esta de los mineros, pues al final allí hicimos una letra. Y me apetecía dejarla grabada y eso. Y entonces le dije, es que eso lo vamos a hacer. Claro, y él coño, no sé si coño la marimba, no me acuerdo. Entonces, me empezaba a acompañar y me parecía, y yo, pero tal vez más, algún acorde de referencia, por favor, ¿sabes? Me parece muy bien que déis lo acorde que quiera, pero alguno vino para agarrar, porque si no es que todo vino la mano. Hablé con ella, fue mía, puse ella mi alegría, mi afán y mi pena. Y hoy por su gusto daría, más sangre cae en mi pena. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya hay solución. El alma siempre merece, cuando me... Y cuando monta el corazón Soy... 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 Gracias.